¿Qué es el análisis de las comunidades autónomas? Esto también lo quiero subrayar porque no basta, esto no es un automatismo que con unos números cumplidos hay que hacer un análisis cuantitativo en estas cuatro capacidades que hemos señalado, que el doctor Simón, el CAES, ha recomendado en las que tiene que fundamentarse el plan de transición y hay que hacer también un análisis cualitativo de cómo está la situación. Por tanto, no podemos saber a fecha de hoy todavía qué comunidades autónomas cumplan estos requisitos y lo iremos viendo. Respecto a la nueva prórroga, tenemos prórroga 15 días más, yo no quiero anticipar nada, pero a nadie se le escapa que la evolución de la epidemia está yendo mejor, aunque es un virus de mucho contagio. Por tanto, el gobierno va a seguir actuando siempre con muchísima, muchísima prudencia. A mí me parece que el horizonte de pensar que el estado de alarma puede acabar en 15 días es un horizonte muy precipitado, pero insisto, vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas y en todo caso es una decisión que corresponde anunciar en su momento, en función de cómo vayan las cosas, con mucha prudencia, en base a la evidencia científica al presidente del gobierno y en última instancia le corresponde al Congreso autorizado. Respecto a los confinamientos, en el marco vigente del decreto de alarma hay la posibilidad de tomar algunas medidas de alivio. Hoy muchos niños y muchas familias disfrutan de una de esas primeras medidas de alivio. Quiero volver a insistir en la importancia de actuar con muchísima prudencia, de seguir todas las recomendaciones que hemos ido dando, si las cosas evolucionan adecuadamente el día 2 de mayo, pues el presidente del gobierno ya anunció que se va a tomar otra nueva medida de alivio. Por cierto, les quiero decir que cuando el presidente del gobierno dice que el 2 de mayo se podrá salir a pasear, los mayores también podrán salir a pasear, las personas mayores también podrán salir a pasear. Y por tanto, iremos tomando estas medidas en función de cómo evolucione la epidemia.